En la actualidad, en el MAGA, paga hasta 10 veces más a las personas que trabajan en el renglón 029, que en las modalidades de personal permanente, que es el personal que trabaja en el campo, hay más de 80 rangos honorarios, lo que da como resultado que las diferentes personas que hacen el mismo trabajo tengan remuneraciones distintas, que en algunas veces se duplica. Muchas de las contrataciones son de último momento o de personas que nadie conoce, ni los han visto. Estamos en un proceso de investigación que dará como resultado acciones como las que están tomándose el día de hoy, que se cancelarán diferentes contratos de servicios técnicos y profesionales. El número es de 310 contratos, el 8% de la planilla de 029. En este ministerio se va a hacer intolerante con la corrupción. Todos los perfiles que se contraten estarán acordes a las tareas que se van a desempeñar. En la auditoría se analizarán todas las contrataciones realizadas de encontrar anomalías. No sólo se cancelarán los contratos, sino también se presentarán denuncias respectivas por la responsabilidad que esto implicó en el periodo contratado. Es importante que recalcar que la decisión de rescindir estos contratos no se trata de despidos, como popularmente se dice, sino que son una consecuencia de una mala práctica de contratación que lamentablemente en mi función de ministro encontré y que debe ser corregida. Gracias.